Bueno, hay situaciones edilicias de mejoras y estamos aprovechando este clima de diálogo y de una posibilidad de que los conflictos se resuelvan a través del debate y del diálogo. Por eso los chicos que están participando también en parlamento, están participando especialmente en la participación de delegados, tienen su propuesta que espero que ellos mismos lo puedan expresar. La escuela tiene bastantes necesidades y por ello estamos acá. Profesora, ¿han sido recibidos por los consejos? Sí, sí, han sido recibidos, no es la primera oportunidad, ya vinieron en otra oportunidad y también hablaron con la gente de acá, hicieron algunos arreglos, pero la realidad es que hay algunas cosas que siguen funcionando mal. Entonces los chicos venían de vuelta para dar solución a estas cosas que todavía no están arregladas. Más que nada ya vinimos en otra oportunidad a reclamar y nos ayudaron, pero hay cosas que no se hicieron, por ejemplo que hay filtraciones en los techos y eso hace que gotee y hay cables con electricidad que no es muy bueno para nosotros todas esas cosas. Y por ejemplo, otra vez como los chicos estaban contando que están atrás míos, hubo una profesora que estaba dando clases y se le cayó un tubo de luz, pero no en la cabeza, cerca de ella. Y eso es muy grave para nosotros. Ya vinimos en otra oportunidad, como reitero, pero vinimos de vuelta para ver si nos pueden, por lo menos, escucharnos más que nada. También hablaron del SAE, justamente fueron recibidos por Camilo Sarza, que es el consejero a cargo del servicio alimentario. Sí, hablamos del tema de la alimentación porque nos dan menos cupo que el año pasado, siendo que ahora somos muchos más alumnos y queríamos ver cómo se podía solucionar eso. ¿Qué es lo que pasa, digamos, con el SAE? ¿Son menos raciones o cambió la calidad de lo que reciben? La cantidad, o sea, sí, la cantidad fue lo que... Más que nada, nosotros nos dijeron que nos van a dar cuatro bandejas por mañana, digamos, y no llega eso. Facturas son. Facturas, sí, claro, facturas. Y no llegan, nos dan muy pocas. Y somos muchos alumnos y la misma portera nos dicen que comamos una por cada uno. Y una factura por mañana no te llenas. Eso es verdad. Y acá, mirá, nosotros escribimos una carta para dejarles. Yo se la quiero leer. Señores del consejero escolar, concurrimos nuevamente a su atención, para solicitar el servicio de un electricista con el fin de arreglar el cableado eléctrico del cual se le defectan fallas corte de luz. Esto implica que las primeras horas de la mañana, última de la tarde y al turno noche, no se pueden dictar clases. La cooperadora del establecimiento ya compró los materiales, solo falta de su parte que, por favor, nos colaboren con la mano de obra. Además de esta dificultad, concurrimos al Consejo de Infraestructura para informarle que hay aulas de la institución donde los techos tienen filtraciones de agua. Esto ocasiona que los alumnos de la Escuela de Educación Media 6, Juana Azurduy, pierdan horas de clases tratando de sacar el agua de dicho salón. Bueno, supuestamente van a venir mañana a hablar con la directora para ver si pueden... ¿Cómo están las raciones? Claro, porque supuestamente ya está solucionado, nada más que en el colegio no llegan. Supuestamente nos dijeron que el 12 de mayo ya había hablado para que las raciones de comida que no nos llegan, no lleguen. Pero en la escuela nunca llegó nada y seguimos igual que siempre. Si no hay respuesta, ¿volven a movilizar? Porque hoy están todos acá. Sí, claro, pero a mí me parece que está mal esto porque cuántos estudiantes... Hoy perdimos un día de clase, hay chicos que tenían prueba y tenemos que venir a hacer esto para que no den una respuesta. Hay un detalle que hay una mitad de escuela por demoler casi, está medio a hacer y medio a demoler. Y cuenta que se dice que hay una columna sobre un caño de gas también, que eso no puede ser. Se contraponen las construcciones anteriores y las no. Pero quiero repetir esto, que en este ambiente de diálogo y de debate, los chicos pueden participar y pueden tener esta... Democráticamente venir al Consejo Escolar para poder reclamar sobre esto.